Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, depende de dónde estén asistiendo. Le damos la bienvenida a esta sesión que junto con Mar Pedroche vamos a estar brindando el día de hoy. Un poco la excusa es ver que se puede generar con realidad mixta utilizando Power Apps. Ahora vamos a ver el cómo y el por qué llegamos a esto. Bueno, le damos gracias a los sponsors que hacen esto posible y a los organizadores, obviamente, que sin ellos esto lleva un tiempo de organización, de machear las agendas y de organización, que es bien importante. Así que siempre hay que dar las gracias a, más allá de los que ponemos nuestro tiempo para hacer las presentaciones y compartir, que es lo que nos gusta, también a los organizadores son una parte súper importante de todo esto de la comunidad y los sponsors que claramente hacen que esto sea posible. Bueno, me presento. Mi nombre es Alex Rostán. Soy uruguayo. Soy MVP en Business Applications. Trabajo como Cloud Architect o arquitecto de nube en Encamina, España. Soy líder del grupo de la Comunidad Power Platform Paraguay y activo en todo lo que es la Comunidad Power Platform en Latinoamérica. Y bueno, y soy organizador de una comunidad que creamos a partir de la pandemia, que se llama Yul en el Bar, que junto a Gastón Cruz, Cristóbal Ibarra y Javier Villegas llevamos adelante compartiendo con diferentes actores de la comunidad, de todo el mundo. Es una forma también de acercar lo que es Microsoft Corp y los equipos de producto hacia las comunidades que normalmente lo vemos un poco más lejos de lo que realmente están. Bueno, es un poco lo que lo que intentamos hacer. Hola, Mar. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Muy bien. Aquí de tarde de sábado, ¿no? Bueno, pues nada, yo soy Mar Pedroche y, bueno, pues soy Modern Workplace Solution Especialista en Encamina. Me dedico a toda la parte de Business Application, Power Platform y Dynamics 365. Y soy organizadora del Power Platform User Group de Valencia. Excelente. Bueno, a ver, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar hacer como un repaso, sobre todo una introducción a lo que es Power Platform, lo que vamos a ver de Power App, realidad mixta, sobre todo para aquellos que no estén tan familiarizados con, específicamente Power Platform y Power App, para que estemos todos alineados y estemos un poco más nivelados en lo que vamos a ver luego en la demo que vamos a mostrar con Mar y lo que vamos a terminar de hacer y una aplicación en sí. Pero está bueno que todos entiendan el por qué de lo que estamos haciendo y qué significa para luego lo importante realmente que es ver lo que queremos mostrarle y qué bueno que está y cómo se puede hacer y los usos que le podemos dar. Y siempre repito lo mismo en las presentaciones. Aquí no se trata de enseñar específicamente o que aprendan cómo se hace eso, sino que expandir un poco el conocimiento, abrir la cabeza y poder decir, ay, mira qué bueno aquello que mostró Mar y Alex hace un tiempo en una demo, lo puedo utilizar para este caso y este escenario. Y eso es lo que realmente aporta valores, es tener algo más dentro de nuestro conocimiento para luego poder utilizarlo y plasmarlo en nuestra vida cotidiana, en el trabajo o en la universidad, donde sea que lo esté aprendiendo. Entonces, justamente lo que nos lleva un poco a Power Platform y qué es la Power Platform, ¿no? La Power Platform sí es una plataforma que les permite a los usuarios, las organizaciones, poder generar aplicaciones de negocio y resolver problemas de una forma más, y lo pongo entre comillas, ¿no? Más fácil y rápida a partir de aplicaciones low code o no code. Y es desde ahí que viene el concepto también de lo que son los citizen developers y es que personas que conocen mucho del negocio se puedan unir y transformar también hacia la tecnología utilizando este tipo de aplicaciones. Como lo que vamos a ver, y voy a repetir esto varias veces, como lo que vamos a ver en la demo, en sí, más allá de que hay tener un conocimiento para hacer un montón de cosas, no es necesario ser un programador específicamente, no es necesario que yo sepa programar en C Sharp, en Java o en Javascript para poder específicamente revisar esto. Es tener conocimiento del negocio y procesos, ¿ok? Entonces, la Power Platform, hay cuatro grandes aplicaciones o cuatro grandes herramientas que la componen, ¿no? Que son Power BI, Power Automate, Power Virtual Agent, que se sostienen también con lo que es Dataverse, que es como esa, yo le voy a poner como una gran base de datos, pero en realidad es un gran servicio, es una gran plataforma donde puedo manejar datos y construir diferentes escenarios con servicios y en otra charla podemos profundizar en data, a ver qué es un mundo en sí y claramente, claramente la Power Platform es la forma también de extender todo lo que es Dynamics, ¿no? Y Office 365 en alguna medida. Hoy específicamente nos vamos a centrar en lo que es Power Apps, ¿no? Que vamos a ver qué son las Power Apps, ¿no? Que son esas aplicaciones que nos permiten generar, ¿no? Generar rápidamente un proceso, nos permiten poder, por ejemplo, reemplazar formularios o procesos que eran repetitivos, que había que cargar en un Excel y probablemente yo lo pueda hacer rápidamente con una Power App y solucionar. Puedo hacer aplicaciones súper complejas, ahora vamos a ver los tipos de aplicaciones, pero puedo generar aplicaciones complejas que me va a llevar más tiempo realizarlos, procesos de negocios, capaz que tengo que integrar posiblemente Power Automate para hacer flujos de negocio. También podría llegar a integrarme con otros, con sistemas de terceros, mediante las conexiones que ya vienen, más de 400 conectores que tiene el Power Platform, pero también puedo generar conectores personalizados a otros tipos de aplicaciones y conectarme con esas aplicaciones que a algunos le podríamos llamar Legacies a través de ahí, pero que en realidad, ¿qué es lo que se trata de los Power Apps? Es que uno pueda generar aplicaciones de negocio utilizando las habilidades y los conocimientos que ya tengo. Y desde ahí es que el valor de poder utilizar Power Apps, y los invito a todos aquellos que no han entrado al mundo de Power Apps, créense una cuenta de prueba, créense una cuenta de desarrollador, ingresen, intenten crear Power Apps, busquen algunos tutoriales, vayan a Microsoft Learn y miren algunos de los caminos de los learning paths que existen para aprender y para hacer ejemplos de Power Apps y Power Platform que ahí van a poder generar y realmente ver el valor de lo que puedo hacer. Y esto justo el otro día lo conversábamos en otra charla. No significa que haya que hacer siempre Power Apps o no, hay que ver el contexto y el escenario, pero creo que en muchos de los casos aporta generar Power Apps. Luego, en Power Apps tenemos dos tipos de Power Apps. Tenemos lo que son las Kanban apps o aplicaciones de lienzo, donde es una excelente adopción y es una buena idea cuando yo quiero empezar a generar una aplicación que realmente no tengo los datos, no tengo o no tengo como el layout armado. Bueno, yo puedo empezar desde aquí a generar esa aplicación, a darle mi branding de mi empresa o lo que necesite, porque tiene la flexibilidad de poder dibujar o pintar, como dicen algunos, dentro de la aplicación lo que yo quiero ver, como en este caso puedo generar desde un mapa, puedo generar una aplicación para el manejo, por ejemplo, de un motor y generar datos y lo puedo generar todo con una aplicación de lienzo, una Kanban app. Luego puedo interactuar con los datos, guardarlos en Dataverse o en otro sistema que sea, traerlos y puedo generar desde ahí. Y luego están las aplicaciones basadas en modelos o las modern driven apps, que es lo que nos van a permitir justamente ya crear una aplicación a partir de los datos que yo tengo creados, mi modelo de datos en Dataverse o algunos capaz que si se quedaron un poco más lo que era el Common Data Service, donde yo puedo generar esas aplicaciones ya con los formularios a partir de las entidades que tengo creadas se van a dibujar y se van a ver y puedo cargar la información con un two-way banding, o sea, bidireccional de la información, o sea, puedo cargarla, traerla, editarla, modificarla con los gráficos que ya me traen, los que estén más acostumbrados a ver lo que es Dynamics, por ejemplo, en lo que es el CRM y demás. Bueno, cuando genero una aplicación en una model driven, en realidad estoy viendo algo muy parecido a eso y puedo generar aplicaciones que aporten valor rápidamente porque es a partir de mis datos. Entonces, yo puedo traer esa información, puedo generar un proceso de negocio, puedo disponibilizar la información a mi cliente, mi cliente interno a partir de los datos que ya tengo. Sin realizar claramente ningún trabajo adicional en lo que es la capa de visualización, que eso es lo importante. Nosotros hoy en la demo que vamos a ver vamos a utilizar lo que son las Kanban apps justamente porque lo que vamos a hacer es una aplicación de realidad mixta desde cero, donde lo que vamos a incorporar son algunos componentes que ya vienen prearmados de lo que es realidad mixta y lo que vamos a hacer claramente es cargarlos, configurarlos, hacer lo que realmente se vea bonito y cargarle la información de lo que queremos hacer, las imágenes para la realidad mixta y bueno, desde ahí que se utiliza una Kanban SAP. Dentro de lo que vamos a ver en la demo y lo que nos vamos a ver y era el objetivo de la charla era hacer realidad mixta, que es ese conjunto de lo que podemos hacer dentro de un conjunto de dispositivos que lo que van a hacer es potenciar lo que estamos viendo y acá lo que es la diferencia y cuando armamos la presentación me gustó poner la imagen de lo que es la realidad aumentada, la realidad mixta y la realidad virtual que siempre generan confusiones de lo que estoy haciendo y en realidad como explica son justamente la realidad mixta es sobre imprimir objetos sobre una realidad que estoy viendo en tiempo real y acá que cambia, ¿no? Cuando yo estoy en realidad virtual lo que estoy haciendo es cambiar lo que estoy viendo como usuario, lo que el usuario está viendo, la realidad virtual es justamente todo virtual en lo que estoy viendo, ¿no? O por lo menos un porcentaje muy alto de lo que estoy viendo, donde lo que estoy modificando es todo lo que está viendo el usuario. La realidad mixta es lo que estoy haciendo y para hablarlo más en terrenal, le estoy poniendo objetos arriba de la imagen que yo estoy viendo con mis propios ojos, obviamente lo estoy viendo con un dispositivo, si un celular, una tablet, una computadora o un ordenador, pero que en realidad lo que estoy haciendo es poner los objetos y la realidad aumentada en realidad tiene que ver con no estoy modificando lo que estoy viendo, sino que estoy agregando información a lo que estoy viendo, ¿no? O sea, la típica que yo apunto mi teléfono, que es lo más común en una ciudad, como está en el ejemplo, y me da información de los edificios que estoy viendo y eso es información, eso es realidad aumentada y no es realidad mixta, porque la realidad mixta es agregarle objetos a lo que estoy viendo y la realidad virtual es el siguiente paso donde es generar incluso lo que estoy viendo que sea virtual y los objetos que estoy viendo van a estar dentro de esa realidad virtual, por eso que es todo dentro de lo mismo. Entonces, justamente, es la realidad mixta, que es lo que nos vamos a enfocar, es justamente mezclar lo que estoy, los objetos que quiero imponer en esa realidad, en eso que estoy viendo por sobre el mundo, sobre el environment que yo estoy trabajando en ese momento. Y bueno, y ahí es donde vamos a contar un poco de qué va esto y nos lleva a la última parte, antes de pasar a la demo, que tiene que ver con realidad mixta utilizando powerups. Y hay que, unos ejemplos de cosas muy interesantes que se pueden hacer, de diferentes tipos de realidad mixta que puedo hacer, como es agregar y renderizar objetos dentro de la realidad que estoy viendo, puedo hacer mediciones con esa realidad, eso también es realidad mixta, porque yo estoy haciendo, mesurando, estoy midiendo ese espacio donde la realidad es la imagen que están viendo mis ojos, mi dispositivo, pero lo mixto es la medición que estoy haciendo, la está haciendo el dispositivo y me está dibujando por sobre mi realidad, la medición o el metro de lo que hago. Y es ahí donde también se genera la realidad mixta. Y lo otro que puedo hacer con realidad mixta también es sustituir algún tipo de objeto, donde si yo estoy apuntando a un objeto que es una mesa, podría llegar también, en otro caso, sustituir esa mesa por otra dentro de mi realidad y también sería realidad mixta, aunque ella es el siguiente nivel de realidad, donde yo no solamente pongo objetos por sobre la realidad, sino que los sustituyo por otros objetos. Y bueno, y ahora vamos a pasar a la demo. Hemos preparado una powerups que luego vamos a ver cómo se realiza, pero primero vamos a ver cómo funciona. Bueno, esto que estáis viendo es mi teléfono móvil, que es una aplicación Canvas, como ha comentado Alex, que íbamos a hacer. Y aquí lo que vamos a hacer es ver la primera parte, que sería ver en realidad mixta, que al final lo que hace es, como ha dicho Alex, mostrarnos el entorno. Vale, y en el entorno lo que va a hacer es ponernos un objeto. En este caso voy a seleccionar la silla porque tengo aquí una mesa. Vale, y esto, bueno, aquí tenemos un artista invitado que se nos está colando, pero la idea es que veáis ahora cómo voy a colocar yo la silla que está aquí, está en mi mesa, y lo voy a girar y bueno, pues la voy a poner aquí, como si fuera una silla más dentro de las sillas que tengo en la mesa. Vale, esto sería una de las opciones que tenemos en Powerups. Otra de las opciones que tenemos disponibles sería la parte de ver una forma, en este caso podemos elegir entre qué dimensiones va a tener la forma, si se la voy a dar en centímetros, si se la voy a dar en metros, vale, si se la voy a dar en pies o en pulgadas. Y en este caso, pues bueno, voy a utilizar centímetros y voy a poner un cubito de 10 centímetros, de 10 por 10, vale, y vamos a ver, vamos a ponerlo aquí sobre la mesa, vale, pues aquí tenemos a nuestro cubito, vale, que nos serviría para medir volúmenes, ¿no?, de objetos. Y esto nos permitiría también tomar captura y foto de lo que se está mostrando. Y por último, sería medir una distancia, ¿vale?, que también lo ha comentado Alex antes, aquí como veis, tenéis a Loki, que le apetece salir, entonces, nada, vamos a empezar a medir la mesa y aquí tendríamos más o menos nuestra medición, ¿no?, más o menos sería lo que estamos midiendo, ¿vale?, y podríamos incluso guardarnos esta medida y enviarla para guardarla en una base de datos o en una lista de SharePoint o en un extra donde terminemos. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí voy a dejar de compartir por aquí. Es súper interesante lo que comentabas, Mar, de poder tener las diferentes opciones y que ya vienen como componentes de Power App, ¿no? O sea, el poder medir, el poder generar objetos de diferentes tamaños y dimensiones, porque ahí te daba las tres dimensiones para poner en el cubo, ¿no? O sea, tenía los tres, entonces uno podría también generar diferentes tipos de objetos para posicionarlos en diferentes lugares y poder hacer misiones, no simplemente, a ver, creo que algo súper interesante es lo que hiciste con la silla, uno podría poner una cama, un sofá o diferentes objetos que realmente uno los tiene en la cabeza y realmente uno quisiera probar cómo quedan en un lugar, pero también súper bueno el poder generar esos objetos o formas con volúmenes particulares para poder ver espacios y creo que es súper interesante y valioso poder tener eso también. Ok. Sí, el ejemplo, por ejemplo, podría ser incluso que nosotros tuviéramos un catálogo de unos productos que al final yo no puedo transportar por el tamaño y que pudiera llegar a algún sitio y poder colocarlos y ver pues qué tamaño tienen, cómo quedan, si hay espacio suficiente, ¿vale? O por ejemplo, en este caso hemos visto cómo queda la silla, ¿no? Con la mesa. Y lo otro sería, pues, para medir, pues, volúmenes, si ese volumen que tenemos ahí debajo es suficiente o para medir el volumen de algo que necesitamos tener en cuenta para poder incorporar a lo mejor un objeto que al final tiene esa volumetría. Bueno, pues, lo que vamos a ver es cómo se introducen estos componentes dentro de las canvas, ¿vale? En realidad es muy sencillo, no hay que tener especial conocimiento en programación, lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo, pero sí que es importante que vayamos a la documentación para ver cómo se tiene que hacer, ¿vale? Porque hay distintas formas para conectar con modelos 3D y no todos los modelos 3D están admitidos, ¿vale? El tipo de modelo que podemos, que vamos a poder ver en 3D va a ser el formato GLB, ¿vale? Y, bueno, aquí hay una forma de cómo se cargan los diferentes, con diferentes opciones, ¿vale? Con una lista de SharePoint, desde un Excel Online, ¿vale? Y desde URLs, ¿vale? Y aquí es importante que lo tengamos en cuenta porque las URLs hay que cambiarlas, ahora lo veremos. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar una carpeta que ya existe en GitHub con ejemplos, de estos componentes en 3D en formato GLB, que sería esto de aquí, ¿vale? Lo tenéis en esta URL de GitHub, ¿vale? Y aquí hay una serie de componentes que hemos ido obteniendo, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho ha sido obtener todos aquellos que tenían que ver con objetos del hogar, ¿vale? Por eso habéis visto esa lista y lo hemos incorporado a una lista de SharePoint, ¿vale? Hemos creado una lista de SharePoint con el nombre, con la URL de la imagen y con la URL del objeto. ¿Y por qué os he dicho que es importante que veamos que las URLs hay que cambiarlas? Porque si veis aquí esta URL, voy aquí a editarlo, no es la URL de GitHub que podéis encontrar. Por ejemplo, si yo entrara en el objeto este de aquí, esta es la URL que me da, ¿vale? Y lo que hay que hacer es cambiar esta parte por esto de aquí, ¿vale? Tendríamos que coger esto y cambiarlo, ¿vale? Sería cambiar esto y esta parte del blog hay que quitarla, ¿vale? Y esto es lo que nos permitiría meter la URL y que se pudiera ver a través de la realidad mixta, ¿vale? Entonces, esta es la URL que hemos obtenido y es la que hemos pegado en nuestras listas, bueno, en nuestros objetos que encontramos en la lista de SharePoint, ¿vale? Vale, una vez tenemos la lista, lo que vamos a hacer desde la Power Apps es, primero, vamos a poner nuestra pantalla inicial, los tres botoncitos que habéis visto rápidamente, ¿vale? No la voy a customizar en cuanto a colores, ¿vale? Porque más o menos eso es para que tengáis la idea de cómo se harían cada uno, bueno, este lo voy a quitar y este sí que me interesa, ¿por qué? Porque este me va a mandar una pantalla donde esté la Gallery, ¿vale? Vamos a crear esa pantalla primero para hacer el primer componente que habéis visto, voy a poner esta mismo, este tipo de pantalla que ya le da cierta información, esto lo quito, que no lo necesito y esto es para poner el nombre, ¿vale? Aquí le podemos poner MR.netcore.com Vale, y nada, aquí lo que vamos a hacer es insertar esa galería, ¿vale? Una galería normal y corriente que insertaríamos en una canvas, ¿vale? A ver dónde estaban, que no me acuerdo ahora mismo, si no están aquí, pero no es un poquito. Aquí están. Vale, bueno, pues vamos a insertar, por ejemplo, esta galería, ya la editaremos un poquito para que aparezca, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es conectarla con nuestra lista de SharePoint. Vale, bueno, conectar. Y esta se llama Mixed Reality. Vamos a buscar la lista. La vamos a llevar aquí. Connect. Vale, aquí la tenemos. Vale. Y ya me da cierta información. Lo único que en lugar de ponerle esto, por ejemplo, lo vamos a quitar, que no nos hace falta. Y esto tampoco lo necesitamos. ¿Qué necesitamos aquí? Nuestro componente de realidad mixta. Vale. Pues lo que vamos a hacer aquí es coger esto. Que creo que no lo he puesto bien. No, no lo he puesto bien. Vale. Vamos aquí y le digo que me dé un componente de realidad mixta. Ahora sí. Y bueno, lo vamos a poner aquí mismo. Y fijaos que sencillo es. Aquí por defecto me da un objeto, ¿vale? Lo único que vamos a coger aquí es poner el elemento de esta lista que es el objeto de la URL del objeto 3D, que sería esta columna. Si nos vamos aquí, le ponemos Disitem. Disitem.3D. Ahí si yo tuviera, si yo tuviera los, 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 el listado de todos mis artículos en, 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 para, para ponerle el contexto que no es necesario que sea SharePoint, lo podría tener en Dataverse y, 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 y utilizarlo de la misma manera e incluso sería lo recomendable, ¿no? Sí. Para un concepto productivo, ¿no? Nosotros quiero aclarar que en este caso lo tenemos en SharePoint por un tema de, de facilidad y para mostrar que, que es mucho más rápido y, y, y sencillo, pero que en realidad, en, en un caso productivo, lo ideal sería tener toda la información en un Dataverse bien armado, discriminado por tipo de objetos y demás. Efectivamente, como ha dicho Alex, es por un tema de velocidad, lo hemos decidido crear aquí, ¿vale? Pero como ha dicho, igual esto podría estar asociado a nuestro catálogo de productos, tener esa información y poder mostrarla desde una Power Apps como esta. Bueno, esto sería simplemente para crear esa Power Apps que habéis visto, que es eso de yo selecciono el objeto y luego lo pongo. Simplemente con agregar este, este botón, él solo ya es capaz de hacer esa, ese movimiento, ¿vale? Y, bueno, luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, este botón, por ejemplo, sería para ir a realidad mixta, ¿vale? Entonces, le voy a poner aquí un Navigate a Screen2. ¿Vale? Bueno, he puesto punto y coma y aquí no es coma. Ahí lo tengo en inglés. Esto es muy común, ¿vale? Cuando esté en español vais a ponerle punto y coma y cuando estéis en inglés son comas simples. Bueno, bueno, y luego vamos a hacer otra pantalla, ¿vale? Que va a ser este botón, que va a ser para agregar la forma, ¿vale? Entonces, voy a agregar otra pantalla tipo. Igual que hemos hecho antes, esto lo quitamos. Vale, aquí le ponemos un título. Podría ser perfectamente. Y, bueno. ¿Y qué necesita este tipo de, este tipo de componente, ¿vale? Este botón es un botón que voy a poner, pero él necesita como que le añadamos las tres dimensiones y además le digamos en qué lo vamos a medir. Esto lo vamos a encontrar si vamos a configurar. Bueno, aquí en propiedades ya podríais configurarlo, pero de una manera fija, ¿vale? Y aquí es donde tenéis también lo de, pues bueno, para hacerlo de una manera fija. En el caso que habéis visto es una manera dinámica. Si os vais a opciones avanzadas, aquí tenéis lo que es el ancho, el alto y la profundidad de la forma y además las unidades, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer esto para que estos componentes aquí, estas tres, bueno, estas tres dimensiones más bien dicho y las unidades sean dinámicas, ¿vale? Entonces, vamos a, vamos a insertar un drop down, ¿vale? Y en este drop down vamos a elegir qué dimensión podemos utilizar. ¿Cómo lo sabemos? Pues bueno, si nos vamos aquí y vamos a donde estaba mi botón y vamos aquí, desplegamos, ya nos da qué opciones disponibles tenemos. Entonces, yo me voy a ir aquí y le voy a pegar esos ítems que si me permitís lo voy a copiar de aquí para no retenerme mucho, ¿vale? Lo voy aquí y como veis también es un código muy simple, lo copio y me lo llevo aquí. De forma que yo ya puedo seleccionar el que corresponda, ¿vale? Hasta aquí podemos simplemente seleccionarlos. Ahora vamos a agregar las entradas de texto, ¿vale? Que sería aquí, pues bueno, el alto, el ancho y lo profundo de la forma, ¿no? El orden ya a determinar por nosotros porque luego ya se lo vamos a indicar nosotros en cada una de las opciones. ¿Vale? Y aquí nada, aquí lo vamos a insertar en una etiqueta, que es lo que habéis visto antes. Como veis, prácticamente todo, por no deciros todo, lo estoy haciendo a base de clics. Estoy tocando muy pocas fórmulas. Entonces, por aquí hemos dicho que iba a ser el ancho, ¿no? Lo vamos a poner en inglés, ¿vale? Lo vamos a poner en inglés. Vale. A ver si me deja copiártelo. Vale. Vale. El... 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 Vale. Voy a poner esta aquí, ya está. Vale. Y este sería... La profundidad. Lo más o menos, ¿vale? Lo más o menos, ¿vale? Esto se tendría que tocar también de las características de X e Y y cuadrarlo para que funcionara bien, ¿vale? Pero bueno, lo más o menos, para que os hagáis una idea. Y bueno, aquí lo primero es que esto por defecto lo voy a dejar vacío en todos y cada uno de ellos. Y luego, muy importante, si esto se va a utilizar desde un dispositivo móvil, tenéis que tener en cuenta que aquí en el formato de texto le tenéis que poner número, porque si no, el teclado que aparece es el teclado completo. Y así, de esta manera, aparece el teclado numérico 100%. Otra forma que tenemos para hacer que este teclado numérico se muestre, ¿vale? Es cuando te pone el display, aquí también poner que sea el teclado numérico, ¿vale? Vamos a poner en todos. Vale, pues con esto ya tenemos las componentes que necesitamos para que se nos muestre lo que es la forma de volumen, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos lo que son las unidades en las que se tiene que mostrar. Bien, pues entonces, si nos vamos aquí, en lugar de dejar este valor fijo, que no sé dónde está ahora mismo, aquí, de unidades, le vamos a decir que sea del drop down. Creo que será el 1, déjame mirar, sí, drop down 1, punto, select test, punto, value, ¿vale? Entonces, el valor de esto, ¿vale? Es lo que va a utilizar para mostrar el cubo. Y luego, en el ancho, en el alto y en el profundo, vamos a poner cada una de estas cajas, ¿vale? Este es el profundo, el alto, ¿vale? Pues ya sabemos que este, vale, ya lo tengo claro. Entonces, este sabemos que es el text input 1. Esto, si nosotros renombramos esto, pues mucho mejor, ¿vale? Quedará mucho más bonito y mucho más fino. Aquí será el text input, este aquí, y aquí, ¿vale? Y con eso, nosotros ya tendríamos la funcionalidad que habéis visto, ¿vale? Como en el ordenador no está la cámara, no lo vais a poder ver, pero básicamente aquí podríamos poner ese 10 que habéis visto y ya simplemente darle a mostrar forma, mostrar cubo y ya nos lo mostraría en los centímetros que hemos indicado, que es lo que habéis visto. Y bueno, y ya por último nos queda la última opción que hemos visto, que es la de medir. Voy a poner aquí el navegar, el shape este, el navegar, dejarme que le cambie el nombre. La forma, para mostrar forma de volumen y aquí en el on select del botón, que básicamente es cuando selecciono el botón, quiero que hagas un navigate a la screen 3, ¿vale? Lo mismo, no las estoy poniendo nombre, pero lo normal es que pongáis nombre también a las pantallas, igual que a los componentes que estáis incorporando en la Power Apps, ¿vale? Y con esto ya navegaríamos también a esta pantalla ya para mostrar lo que es la volumetría. Y por último es la medida, ¿vale? Que sería este componente, ¿vale? Que es este que veis aquí, ¿vale? Que teníamos en la parte de abajo. Y lo que habéis visto es que hemos medido una distancia. Bueno, podemos también elegir si queremos medir un área, si queremos medir una distancia, si queremos medir un volumen y la unidad de medida de esa medición que vamos a hacer, ¿vale? Y con esto, pues ya tendríamos nuestros tres componentes que podemos utilizar en realidad mixta con Power Apps. Bueno, genial, como pudieron observar en la demo y todo lo que nos fue contando Mar en los pasos y fuimos viendo qué bueno y qué rápido que puedo ir incorporando este tipo de tecnología, como podemos hacer realidad mixta, a mis diferentes aplicaciones. No puedo tener mi Power Apps. Imagínense un caso donde tengo mi Power Apps y estoy haciendo inventario, puedo agregarle el componente de realidad mixta para poder también entender un poco cómo se ve y poder incorporarlo a diferentes tipos de negocios. Entonces, se pueden hacer lo de las medidas lo mismo. En algún caso, las medidas claramente no son 100% exactas porque estamos viendo con realidad y lo está haciendo el teléfono o la tablet con la cámara. Pero para hacer mediciones rápidas, para poder hacer la aplicación de un objeto y poder medir a este tipo de aplicaciones sobre, no tiene por qué ser una aplicación que sea específicamente de realidad mixta, sino que empezar a agregarle componentes. Así como hablábamos en otros momentos de empezar a agregarles desde la parte del AI Builder o combinar con servicios cognitivos para darle más capacidades y fortalecer y darle mayores capacidades a mis aplicaciones con este tipo de componentes de realidad mixta, también puedo llegar a ese punto. Así que, de vuelta, como empecé la charla y empezamos diciendo, la idea es que puedan incorporar este tipo de herramientas, que puedan entender que se puede hacer y poder aplicarlos en diferentes escenarios y ver si dentro de un mes alguien dice, me acuerdo de una charla que dio Mari y Alex donde incorporaban esto y lo utilizan. Con eso ya nos sentimos felices de que realmente esto sirvió para algo y que alguien realmente estuvo aplicando eso en algún momento. O sea que desde ahí es el punto de por qué compartir estas cosas y lo que les queríamos mostrar. Así que, sin más, quedamos abiertos a las preguntas que pueda haber y, bueno, iremos respondiendo por ahí. También les compartimos nuestros datos de contacto. Cualquier consulta que tengan, que les surja por ahí, algo que quieran saber sin problema, algo que se les pueda haber quedado en la duda y a veces en la charla se puede haber pasado rápido y a veces es algún punto importante. Sin problema, nos pueden escribir y les vamos a responder con mucho gusto. Y, bueno, gracias de vuelta a todos los sponsors. Gracias a todos los que estuvieron aquí observando. Bueno, gracias, Mar, de vuelta. Gracias a todos. Por compartir con todos. Y, bueno, estamos a disposición. Que tengan una buena jornada y sigan con el evento que sin duda tiene grandes speakers y va a haber grandes charlas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.